A menos de una semana de concluir su participación en la malquerida, Sabine Musié confirmó que se integra al nuevo proyecto de Ángel Inesma, que te perdone Dios. Ya dije que sí, entonces ya estoy bien ensartada. ¡Yeah! Ya, ya, este, ojalá que no se aburran tanto de mí, este, no digan, ay, otra vez este, le cambien, no, no, prometo cosas nuevas y diferentes y, pues, ojalá que les guste, siempre lo hago con el corazón. Estoy feliz, estoy feliz, es un gran proyecto, es, sí, de la noche a la mañana, todavía así medio cansada y atolondrada, pero, pero aquí andamos ya. La actriz ocupará el lugar de Elizabeth Gutiérrez en esta historia, interpretando a una villana. Villana, sasa, 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 maravillosa, este, yo pensé que, que sería muy difícil encontrar un personaje igual de fuerte que Carmina de, de abismo de pasión y, pues, parece que este le dice, quítate que ahí te voy. Entonces, además estoy, bueno, con el placer de trabajar con Rebeca Jones y con Sergio Goyri, entonces, vamos a hacer ahí un triángulo amoroso, yo creo que va a ser muy divertido, va a ser increíble, este, yo creo que van a salir chispas. Será esta misma semana cuando el aujiverde se ponga en manos de los expertos en diseño para detallar la imagen que lucirá a cuadro. Bastante más largo, bastante, bastante más largo, un poquito más claro que lo que traigo ahora, pero no es rubio, es, es un personaje de, de clase social baja, pero es medio hipster, este, ay, está increíble, está, está precioso, me encanta, y todas las propuestas que yo traje, a Angeli era más o menos lo que ellos tenían pensado ya, ya para mí, porque ya había alguien en este personaje antes, entonces, este, pues, creo que estamos muy hechos, muy, muy hechos. Y confesó que hará de lado un proyecto que tenía pactado para enfocarse en este melodrama. Pues lo voy a, a tener que dejar ahorita, me hubiera encantado, era, era con África Zavala y con Alberto Estrella, que son unos divinos y estaba increíble, África todavía no sabe. Le tengo que decir, pero, pues bueno, es, 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 es Chamba, es mi casa, es un gran proyecto, es hermoso, es, está cobijadísimo porque tiene a todos los actores del mundo maravillosos. Y este, y la historia parece que está, que está muy bien. Héctor Vargas, hoy.